Netflix prueba esquemas de cobro, Albania cierra servicios públicos y Microsoft ofrece nubes soberanas. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 19 de julio de 2022. La Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Albania anunció que se vio obligada a cerrar el acceso a los servicios públicos en línea y a los sitios gubernamentales, debido a un ataque sofisticado y sincronizado de cibercriminales. En mayo, Albania cambió muchos servicios gubernamentales a portales en línea. Algunos de estos que operan en diferentes servidores continúan disponibles, incluyendo su portal de declaración de impuestos. Hasta el momento, se desconoce el lugar de origen de este ataque. Starlink confirmó que su servicio de Internet satelital está disponible en todo México. Su costo es de $14,300 pesos por equipo para gestión y envío son $1,420 pesos extras y el plan mensual tiene un costo de $2,299 pesos. Para solicitar el servicio y la terminal deberás hacer un depósito de $15,720 pesos. Netflix anunció que está aprobando un nuevo esquema de cobro en Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los usuarios podrán agregar un hogar a una cuenta pagando $2,99 extra al mes, permitiendo el ver contenidos en lugares fuera de la residencia principal asociada con la cuenta. A inicios de año, la empresa hizo pruebas para combatir la compartición de contraseñas en Costa Rica, Chile y Perú. Amazon empezó con el despliegue de una versión actualizada de Prime Video para que sea menos abrumadora. El contenido gratuito para los suscriptores de Prime mostrará una marca de verificación azul con una bolsa de compras dorada que muestra el contenido para alquilar o comprar. De manera similar a Netflix, incluye el top 10 de contenido popular y miniaturas estilo póster que reproducen una vista previa del contenido. Pasamos a la noticia más importante del día. Durante la conferencia de Inspire, Microsoft presentó su nube para la soberanía, una solución enfocada para clientes del sector público que necesitan garantizar que la información de sus usuarios está almacenada y procesada en una zona en específico. Los usuarios podrán acceder a los más de 60 centros de datos regionales de Azure y acceder a los servicios de Microsoft para después habilitar opciones de residencia para cumplir con las leyes y regulaciones locales. Estas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Microsoft tiene su gran evento, está presentando distintas costas y una de estas que está bastante interesante es precisamente el Microsoft Cloud for Sovereignty o la nube para la soberanía, como le puse yo en español, porque ellos están manteniendo el nombre en inglés, incluso en sus comunicados aquí en Latinoamérica, como el que vamos a ver a continuación. Y bueno, esto es interesante y es importante por algunas razones. Esto no se enfoca precisamente para cualquier tipo de usuario, porque para el usuario promedio como tú o como yo, resulta que pues claro, tenemos la nube, pero en realidad la nube es la computadora de alguien más que está almacenando tus datos. Eso usualmente no tiene problemas mientras tú puedas acceder a los datos que necesitas en el momento en el cual tú lo estás necesitando. Sin embargo, tenemos varios organismos a nivel gubernamental en distintos países. En Estados Unidos ya lo vimos, que es lo que está pasando con TikTok, que solicitan que los datos de los usuarios de este país, en este caso los usuarios de Estados Unidos que están en Estados Unidos, necesitan que sus datos sigan en Estados Unidos y no en los servidores de ByteDance que están en China. Entonces, por eso hubo un montón de peleas desde los tiempos de Trump. Los datos van a estar almacenados en servidores de Oracle en este caso. Y precisamente para este tipo de soluciones es que Microsoft, que tiene una oferta bastante robusta. Ellos, Google y Amazon, son los tres proveedores de almacenamiento en la nube más importantes que existen actualmente. Y la propuesta de Microsoft es bastante sólida, bastante fuerte. A mí me tocó llegar a ver varios de sus servicios precisamente cuando trabajaba en el terreno de la postproducción para almacenamiento de video y precisamente ver el tipo de propuestas que ellos ofrecen, que nuevamente es bastante robusta. En este caso, como tienen servidores en todo el mundo, ¿qué es lo que te están ofreciendo? Vamos a ver ahorita también una gráfica que precisamente es si tú estás ofreciendo un servicio, como en el caso de TikTok, y de repente algún gobierno te está pidiendo que los datos deban de estar almacenados o en la Unión Europea o en Estados Unidos o incluso en el país en el cual están los usuarios, pues ¿cómo le vas a hacer para mover los datos? En este caso, si tú estás contratando un servicio por parte de Azure, de Microsoft, lo que va a pasar es que tus datos están almacenados. Vamos a ponerlos en uno de nuestros servidores que tenemos en la zona y en la región precisamente para que se garantice que los datos están siendo almacenados en el mismo lugar. Tú estás únicamente haciendo un acuerdo con Microsoft, ellos se encargan de todo lo demás y de esta manera tú estás cumpliendo con las legislaciones. Aquí tenemos precisamente el pitch de ventas que tienen nuestros amigos de Microsoft, que precisamente te habla acerca de la experiencia que ellos tienen con los profesionales que tienen a nivel local, te hablan acerca de la transparencia de los datos y cómo estos mismos son libres y soberanos y están manteniéndose únicamente para el uso. Nadie los va a ver, nadie en lo que hacen, el traspaso, por ejemplo, de información, nadie tiene contacto con ellos más que para pasarlos. Tu información está encriptada y únicamente la persona, el usuario que está subiendo la información puede, puede precisamente tener acceso a ellos y saber qué es lo que está ahí. Te habla acerca de los controles de soberanía y acerca también de la residencia de los datos, que este es el punto más importante de todos. Se habla acerca de 60 regiones de Azure, precisamente que te ofrecen la la residencia local, llamémosle de esta manera, con resiliencia, seguridad y una gran capacidad de escalada dentro de la nube. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo aquí Microsoft? Tú tienes algún servicio que estás ofreciendo y que necesitas servidores. No sé, estás ofreciendo un nuevo software de imágenes, un clon de Instagram, por decir algo, y necesitas que los datos estén almacenados en distintos espacios. Pues bueno, puedes seguirlo haciendo con a través de Microsoft, con la ventaja de que si el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de la comunidad europea o el gobierno de China dice sabes que tú no puedes operar en este caso con nosotros a menos que tus datos estén almacenados en el país o en la región en la cual están mis usuarios. No hay ningún problema. Microsoft se va a encargar de esto. Nuevamente es algo de esas cuestiones que tal vez nosotros no vemos como usuarios mucho, pero al final de cuentas es una propuesta que está fortaleciéndose y que hace mucho para que hallar precisamente varios de los problemas. Una de las cuestiones que estaba revisando con otras de las notas, por ejemplo, con los amigos de TechCrunch, es que esto va a ser muy importante en Europa. ¿Por qué? Porque recordemos que en Europa se han pasado legislaciones y es donde usualmente están más avanzados que lo que ocurre en Estados Unidos sobre el manejo y el control de datos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si eres el gobierno alemán, el gobierno inglés, que bueno, ya vimos que los ingleses no quisieron ser parte de la comunidad europea y se fueron a separar. Para estos casos, ¿qué tal si los ingleses hubieran decidido precisamente que sus datos tienen que estar almacenados en servidores dentro del Reino Unido? Ya tienes una solución. Entonces, sí, es algo que probablemente en nuestros países hispanohablantes, nuestros países latinoamericanos, los amigos de España probablemente debido a que son parte de la Unión Europea tengan otro otro panorama. Este, pero en nuestro caso, pues tal vez no sea tan necesario. El manejo de legislaciones son un poco más laxas las reglas acá, pero si tú tienes un startup que necesita este tipo de almacenamiento y de datos, pues ya tienes una muy buena opción. Quiero aclarar que este mensaje no es pagado por Microsoft. Entonces, pues bueno, es únicamente me llamó mucho la atención porque creo que es una noticia que vale la pena mencionar. Pero tú qué opinas? Esto en realidad es relevante o es irrelevante? Déjame en los comentarios ya que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Estaremos escuchándonos en el próximo programa y deseo que tengas un magnífico martes.